Nueva zona... Esto es... ...Norfer. No sé... No me acuerdo nada de esta zona ya... Guay... No puedo seguir por aquí... ¡Oh! 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 ¡Vale! Eso quema... Espera el Spicer... ¡Oh! Atraviesa cosas... ¿Es el rollo de ondas? No... Solo es un efecto visual... ¿No? A ver... ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Eso me ayuda mucho! Luego vamos por abajo... ¡Otro tanque de energía! Eso ya me hace detener dos... ¡Voy a esas sumar! ¡Cállate! ¡Oh! Me he caído muy alto, eh... ¡Oh! Vale... Ahora tenemos unas botas que nos permiten saltar... A tomar por el culo, casi literalmente... Creo que esto no me permite, no... Esto no... ¡Uh! Ahora puedo saltar a donde quiera... ¡Uh! Si me parecía alto el salto antes, ahora... ¡Oh! Perdón... Bueno... No podía dejar la música siempre... ¡Oh! Puerta cerrada... ¿Por qué... No... Si que se choca... Y ya lo he matado bien muerto... Derecha... ¡Oh! Punto de guardado... Me gusta... Guardado completado... Bueno... Me estaba fijando aquí en cuánto cuba cada vídeo... Digo... A ver... Porque... Grabar... Super Nintendo, que me fija ahora... Tengo un problema de que no me sale... El indicador de que estoy grabando... Como en los otros... Que me sale el número de... De... De FP... ¡Uff! Esto no me muere... Me atiro... Toma... ¡Ay! Por aquí no ves... No ves el indicador de FPS... Ni de más... Ni de que estoy grabando... Con lo cual no sé cuánto estoy grabando... Así que eso ya me inquieta... He mirado... Y... Los juegos de Super Nintendo... Me ocupan como... Como 10... 10... Ponía... Unos 3 o 4 gigas cada vídeo... Que decís... Coño... No... Que normalmente me ocupan... Normalmente cada vídeo... Me ocupa unos 100 o 200 gigas... O 50 o por ahí... O... Me ocupa muy poco... Igual me llega... Para pasarme el juego del tirón... Cosa buena... Au, 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 au... Fuera... Vale, por aquí no es... Ah... Y si por aquí no es... Eh... Es... No... Esto es lo... Ah... Ahora puedo saltar alto... Es verdad... Porque hemos dicho que por aquí tampoco, ¿no? A ver... Oh... 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 Algún día... No... Solo para salir... Bueno... Ahora que puedo saltar alto... Al otro sitio al que he ido... Y he descubierto... Si puedo ir... Si no tienes un ambiente curiosa... Como la... La tengo yo... Que ya un poco... Ya me conozco el juego... Y ya... Y ya sé que... Ya... Ya voy pillando las cosas... Y siempre miro las paredes... Miro las mierdas... Y por eso sé que... He descubierto esto... Porque yo no recordaba esta zona... Básicamente... No... No recuerdo el juego casi... Así que me quedaba atrapado mucho... Joder... Casi en la puerta... Cosa que seguramente hará... Que me termine quedando atrapado... Bueno... Mira... Más de una vez... ¿Por qué no me dejabas...? Toma... ¿Por qué no me has dejado... Entrar por aquí? ¿Qué tiene de malo? Esa entrada... ¿Puede que hay un punto? Yo quiero entrar... ¡Oh! Aquí hay muchos enemigos... Espérate... Fuera... Pero yo quiero entrar... Aquí... No me deja... Esto es más sorpelloso... Vale... Sí... Punto de guardado... Y te quedas así... He llegado hasta aquí... Para llevárselo a un punto de guardado... ¿No? Venga... Pues sí... No... Algo falla... ¿Qué es lo que falla? Algo falla... ¿Pero el qué? ¡Epa! No he podido venir hasta aquí sólo... Para llegar a un punto de guardado... ¡Oh! No sé cuándo ha ocurrido esto... Pero... Vale... Voy por aquí... ¡Opa! Opa!... Creo que avanzaré así más... Hostia, un mini-crite. Se reproducen por la noche. Oh, aquí arriba que hay. Oh, vale. La vida ya la tengo al máximo. Ah, porque solo recarga misiles. No recarga los super. Para recargar los super está esto. Está esto. Está esto. Pues no está. El ojo que indica que estás llegando a un jefe. Pero a los otros jefes no te dan ojo. Así que este tiene que ser realmente importante. Que supongo que es cry por... Por a quien nos hemos encontrado. Como baila Samus, ¿eh? Igual pruebo hacer un zoom. Apo. Toma. Ah, pues no me da. Epa. ¿Por qué estás disparando garras? Mierda, ellos son un super misil. Ah, es que frenético todo. A ver, voy a probar. Hostia, ¿dónde vas? ¿Pero dónde vas tú? Toma, sí le afecta, vale. Era una prueba. El siguiente va a ser un super. Toma. ¡Olo! ¡Olé! Pues ese super le ha hecho daño. ¿Dónde va? Que se ha enterrado. ¡Wow, wow, wow! Sé que le ha hecho daño, sí. ¿Ves? Ni siquiera me cura entero. Eso lo tengo dos tanques. Conseguimos el... Barilla Suite. No sé por qué se llama Barilla. Bueno. Ahora soy naranja. Me puedo quitar... El traje cuando quiera. Mola. Lo que añade. Añade más protección al hombro, al pecho y a las piernas. Con lo cual me hará menos daño. Y bueno. Los que tienen el folleto. O los que vienen de otros Metroids. Saben que resiste las altas temperaturas. No me gusta usar... No me gusta usar... Hacer metagaming. Pero bueno. Necesito... Usar esa información extra o si no me podría quedar atascado toda la vida. No hay de nada. Toma. Ahora eso ya nos permite ir a la zona calurosa. La cual... Y una zona de frío también nos permite entrar. Por cierto. Pero aquí no sé si hay clima frío. No sé si hay que... Me huele a algo solo del... Del Fusion. Metroid Fusion es el Metroid 4, por cierto. Para que... Le quedas alguna duda. Con lo cual este es el juego anterior. No creo que nunca vaya a jugar al... No debería decir nunca, pero... El 0... Metroid 0 no creo que lo grabe nunca. El 2 sí. Cuando existe el remake. Vaya, ¿por qué? ¿Por qué? Ahora esto está bien. ¡Cabrones! ¡Cabrones! Vale, ya puedo irme de aquí. Pero no quiero irme. Yo lo que quiero es descubrir el secreto. A ver... Sí, sí, sí. ¡Ole! Tanque de energía. El tercero. Eso es bueno. No me escupas, señor. Uno de cuatro. Por cierto. Y ya podemos ir aquí. Y... ¡Cabrones!